E. Se paró. D. Novio. Esos arquitectos. Solteros. Sara. Bien. Conoce. Contador. Nuevo. Contador. A. Equipo. D. Soltero. Es arquitecto y vivo. Vive en Chile. Karla es co- Karla. Contadora. Es casada. Él. Se. Separó. De. Su. Novio. Novio. No tengo ni. 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 Ahí. Ni. Se separó de a. Se. Separó. Se. De. Soltero. Nos separamos. Nos. Dos. Nos. Tus vecinos están desempleados. Tus vecinos están desempleados. ¿Tus vecinos están desempleados? Si. Cuanti. Cuanti. ¿Qué. Cuanti. Las. Cos. Cuanti. Las. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.